¡Bienvenido! Se me va a escuchar re mal porque estoy con el barbijo y encima hay mucho viento acá donde estoy, pero bueno ahí vamos a ir en un salto y voy con una cosa acá, no tengo ninguna gustura o nada, vamos a ir en un salto, acá donde vivo yo, y bueno atrás con mi trípode y voy a filmar un par de saltos y bueno vamos a ver la moto está medio escondida, pero hay que film, igual no está bastante bien, pero ya está, ya está en la bucha y y y y y i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.